Pistas, acertijos y brillantes deducciones son algunas de las características que envuelven el trabajo del escritor británico Arthur Conan Doyle. Influenciado por su madre, Mary Doyle, Arthur desarrolló un gusto e interés por la habilidad de contar historias, misma que iba puliendo mientras le escribía cartas a su madre cuando la situación en su escuela se ponía difícil. Al elegir su vocación, Doyle se decantó por la medicina, y fue en esta etapa donde conoció al Dr. Joseph Bell, un hombre que destacaba por su habilidad de observación, deducción, diagnóstico y pensamiento lógico, rasgos que inspirarían la creación de su personaje más famoso, el detective Sherlock Holmes. Sherlock apareció por primera vez en la revista Beton Christmas Anual con la historia Estudio en Escarlata en 1887, y desde entonces se convirtió en un referente para las próximas historias detectivescas y policiacas. A pesar del éxito que Holmes supuso para el actor, este no terminaba de apreciarlo, porque según él opacó sus demás trabajos. Arthur Conan Doyle murió el 7 de julio de 1930, con un catálogo de más de 50 títulos, llegó a escribir obras de teatro y libros sobre política y temas paranormales. Su artículo La guerra en el sur de África, causas y desarrollo lo hicieron acreedor al título de Sir. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.